para recibir a las autoridades universitarias que presiden esta ceremonia. Invitamos a la señora delegada del rector de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, doctor Leonardo García Botero, la doctora Beatriz Eugenia Muñoz Caicedo. A la señora secretaria general de la Institución, doctora Jael Johanna Gaviria Gallego. Y al señor decano de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, doctor Néstor David Restrepo Bonet. La Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, con acreditación institucional de alta calidad, tiene como misión formar personas comprometidas con el desarrollo del departamento y del país en los campos técnico, tecnológico, profesional, universitario y de formación avanzada, desde un proyecto educativo institucional que potencia la construcción de conocimiento, fomenta el espíritu crítico, humanístico e investigativo, la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. Con este acto de graduación, reafirmamos nuestra misión de servicio con la formación integral de los colombianos para aportar al desarrollo social, educativo, económico y cultural de nuestra nación y construir escenarios de paz desde el proyecto académico del TDA Ser, Hacer y Trascender. En nombre de todo el Estamento Académico del Tecnológico de Antioquia, me complace presentar la ceremonia de graduación de profesionales en Psicología, adscrito a la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. Agradecemos inmensamente su presencia en este acto protocolario y para todos los graduandos que reciben hoy su título, un mensaje de felicitación por culminar con éxito esta nueva etapa de su vida profesional y personal. Señoras y señores, iniciamos protocolariamente este acto con las notas del himno nacional de la República de Colombia y luego el himno del Departamento de Antioquia. Gracias. 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 En el Tecnológico de Antioquia, creemos en el poder de la transformación. Desde la educación superior para proyectar el desarrollo futuro y sostenible y encontrar nuevas formas para habitar el mundo con la conciencia del bienestar común. Hoy, ustedes, grupo de graduandos, comenzará su misión de aportar al desarrollo de la sociedad y sumarse a la cadena productiva agregando valor desde los resultados de su aprendizaje. Gracias. A continuación, se dirige a ustedes la señora delegada del rector del tecnológico de Antioquia, doctora Beatriz Eugenia Muñoz Caicedo. Muy buenas tardes, queridos graduandos y sus familias, docentes, directivos académicos y empleados institucionales. Un saludo especial a la mesa principal, a la doctora Jael Joana Gaviria Gallego, secretaria general, y al decano de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, el doctor Néstor David Restrepo Bonet. Quien va tras sus ideales, tarde que temprano los alcanzará y los convertirá en nuevo aliciente para seguir trasegando en un mundo de retos, esfuerzos y triunfos. En la vida de un ser humano, el camino a veces se despina, pero al alcanzar la cima, se llena de renovados aires para seguir conquistando más sueños. El científico alemán Albert Einstein solía decir que la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar, y eso es precisamente lo que hemos querido alcanzar con ustedes en nuestra institución universitaria tecnológica de Antioquia. Darles las herramientas necesarias para que tengan la capacidad de cambiar sus conceptos a través de la experiencia y el conocimiento, y estén a la altura de las demandas de una sociedad ávida de personas talentosas al servicio de las grandes causas. Ustedes no salen al mundo de las oportunidades iguales a como entraron hace varios años a nuestras aulas y diversos espacios del campus universitario. Sus perspectivas tienen que haber cambiado, sus retos tienen que ser más ambiciosos, sus logros tienen que convertirse en proyección de desarrollo, y su mirada a la sociedad tiene que ser altruista y con una amplia responsabilidad. En distintos momentos seguramente han elevado sus pensamientos para encontrar respuestas sobre la misión que tienen en la vida. A lo mejor han tenido la fortuna de encontrarla. Si así no ha sido, hay que seguir buscando, incluso en medio de la locura frenética de vivir en una época llena de hostilidades, pero también de oportunidades. La dimensión de cada ser humano está en su capacidad de abrirse paso y de llegar al destino deseado. En el Tecnológico de Antioquia, de manera permanente, los acompañan los propósitos de ser, hacer y trascender. Ser porque es la esencia y la realidad de cada cual, porque es la identidad que nos representa y porque es la impronta que va marcando cada paso que damos en la vida. Hacer porque nuestros conocimientos y experiencias deben tomar forma, materializarse y tener un sentido práctico y eficaz. Y trascender porque avanzamos en un camino de innovación y cambio. Como lo dice el escritor indio Deepak Chopra, lo que tenemos trasciende el espacio, el tiempo y las relaciones de causa y efecto. Nuestra conciencia fundamental es inmortal. Caminen por el mundo consciente de que están preparados para enfrentarlo y afrontarlo. Nunca dejen de aprender, de enseñar y construir conjuntamente como próximos egresados del Tecnológico de Antioquia. Experimenten siempre que en el acierto y en el error está la alquimia de la vida. No se dejen derrotar por nada ni por nadie. Tagore, premio Nobel de Literatura, 1913, afirmaba que Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Ustedes con conciencia y conocimiento renovado están llamados a asumir liderazgos. Muchas personas alrededor de nosotros esperan que alguien con la suficiente valentía para que tomen el timón y lo conduzcan con firmeza en medio de los mares embravecidos hacia una tierra firme. Para eso han dado un paso al frente, comprometiéndose con inmensos sacrificios para adelantar un proceso de formación integral a que muchos, infortunadamente, no tienen acceso. Decía Neson Mandela, el gran líder de la libertad y la igualdad de los derechos. Aprendí que el coraje no era la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que lo conquista. Este nuevo logro no se da por un juego del destino, ni mucho menos en medio de un camino solitario de emprendimiento. A la vera del sendero, ustedes han encontrado el apoyo incondicional de seres maravillosos que la vida les ha dado la oportunidad de tenerlos a su lado. Seguramente, varios de ellos ya han partido hacia la dimensión de lo eterno. Otros, por el contrario, siguen luchando a su lado para ayudarlos a subir la espinada escalera o por lo menos para alentarlos con sus palabras siempre cálidas y oportunas. Y en este momento, es el más propicio para el agradecimiento. Recuerden que la gratitud es la memoria del corazón. Sus maestros, sus compañeros de estudio y el personal administrativo del Tecnológico de Antioquia también estuvimos presentes y actuantes durante su paso por este campus. Nuestra misión siempre apuntó a servirles de apoyo fundamental a la construcción de sus procesos formativos. En medio de oportunidades permanentes de mejoramiento, pero también de aciertos que tras de sí conllevan a buenos recuerdos. Aquí estuvimos y aquí estaremos siempre presentes. Ustedes, los nuevos profesionales, nos hacen orgullosos de nuestra gestión al servicio de la educación superior con la impronta TDA. El himno de nuestra amada institución dice en una de sus estropas, el ciclón del tiempo que empuja la vida, látigo de arrieros hace restallar, con amor o rabia, con valor sin miedo, arriamos la historia, la hacemos llegar. Gracias por hacer parte de la historia del Tecnológico de Antioquia. Vayan por el mundo y hagan importante el nombre de nuestro centro de estudios. Sean protagonistas del presente y futuro de la sociedad. Hagan lo que deben hacer con pasión y nunca olviden la humildad y la empatía con las manifestaciones más importantes de su grandeza. Muchas felicitaciones, Dios los bendiga y los lleve siempre de la mano. Muchas gracias, doctora Beatriz Eugenia, por sus palabras. Y llegó un momento que es fundamental dentro de una ceremonia de graduación. En la lectura de la resolución rectoral y la toma del juramento a los graduandos por parte de la señora secretaria general de la institución, doctora Jael Johanna Gaviria Gallego. Por favor, ponerse de pie y tomar la posición de juramento. Buenas tardes para todos. Un saludo especial a la mesa principal, a la doctora Beatriz Eugenia Muñoz Caicedo, delegada del señor rector Leonardo García Botero. Al doctor Néstor David Restrepo Bonet, decano de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. Como nos lo ha indicado el maestro de ceremonia, vamos a proceder primero con la lectura de la resolución. Yo les indico cuándo pueden alzar la manito de dicha. Resolución por medio de la cual se autoriza el otorgamiento de títulos académicos en grados públicos. El rector del Tecnológico de Antioquia en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las consagradas en el Acuerdo 03 del 7 de octubre del 2014, artículo 23 literales A y D, en concordancia con la Ley 30 de 1992 y sus decretos reglamentarios, y considerando que, primero, que el Tecnológico de Antioquia es una institución de educación superior de carácter público del orden departamental, con autonomía administrativa y patrimonio propio, cuyo régimen legal aplicable es el definido para los establecimientos públicos y el previsto en la Ley 30 de 1992, Ley de Educación Superior, y sus decretos reglamentarios. Que, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos académicos de los graduandos, función que le compete a los distintos consejos de facultad y con destino a optar la titulación de pregrado en el nivel profesional universitario, se certificó por parte del presidente y el secretario que las personas que se relacionan en la parte resolutiva de este acto administrativo han cumplido a cabalidad los requisitos exigidos por la ley y los estatutos para optar al título. Que el acto de graduación se llevará a cabo en el municipio de Medellín el 31 de agosto de 2022. En mérito de lo expuesto, resuelve, primero, autorizar el grado de los títulos académicos en profesional en psicología. Segundo, realizar la ceremonia de grados públicos en el municipio de Medellín el 31 de agosto de 2022. Tercero, la presente resolución regga a partir de la fecha de su expedición. Notifique si cúmplase Leonardo García Botero Rector. Ahora sí, estimados graduandos, sus manos derechas, por favor, arriba, para proceder con la toma del juramento de rigor. Juran ante Dios, la patria y ante los estamentos de esta Casa de Estudios Superiores, poner al servicio de la sociedad de manera íntegra y con compromiso, formación en valores y ética, sus conocimientos para la práctica del ejercicio profesional, que el país y la institución universitaria se los premien, sino que él y ella se los demande. Gran felicitación a ustedes, graduandos. Sirvió el calentamiento, ¿cierto? Bueno, pueden tomar asiento. Y este escenario se engalana con la proclamación de los nuevos profesionales. Un reconocimiento a todos ustedes. Hagan grande el nombre de sus familias, de su tradición, de su institución y de ustedes mismos. El diploma que ustedes van a recibir a continuación dice lo siguiente. La República de Colombia, Ministerio de Educación Nacional, y en su nombre el Tecnológico de Antioquia, institución universitaria, otorga el título de profesional en psicología, y ahí aparece el nombre de cada uno con su respectiva identidad, el día 31 de agosto de 2022 en la ciudad de Medellín, Colombia. Firman Leonardo García Botero, rector, Néstor David Restrepo Bonet, decano, Jael Johanna Gaviria Gallego, secretaria general. Señoras y señores, ante la sociedad me permito proclamar a los nuevos profesionales en psicología del TDA Tecnológico de Antioquia. Manuel Fernando Agudelo Jiménez. María Yasmín Agudelo Pulgarín. María Yasmín Agudelo Pulgarín. Alexandra Agudelo Ramírez. Michelle Aguilar Sánchez. Michelle Aguilar Sánchez. Sara Alexandra Aguirre Lemos. Ani Tatiana Aguirre Saldarriaga. Juan Carlos Almanya Márquez. Juan Carlos Almanya Márquez. Juan Carlos Almanya Márquez. Jamil Danilo Álvarez López. Juan Carlos Almanya Márquez. Juan Carlos Almanya Márquez. Lina Marcela Alzate Acevedo. Juan Carlos Almanya Márquez. Ivina Marquez. Anauris Andréus González. Gustavo Adolfo Arango Callejas. Juliana Arango Palacio. Paula Andrea Arboleda González. Sara Melisa Arias Correa. Johanna Arredondo Taborda. Brian Estid Arrieta García. Sara Ajala Betancourt. Alejandra Bedoya Bedoya. Laura Andrea Benítez Gandara. Daniela Boorquez Ortiz. Jaqueline Andrea Boorquez Uribe. Sara Botero Pino. Sara Botero Pino. Arnuel Tomás Bustamante Posada. Eliana Mildrey Bustamante Posada. Eliana Mildrey Bustamante Posada. Valentina Cadavid Arango. Valentina Cadavid Arango. Sebastián Calle Manco. Frayder Andrés Callejas Correa. Kelly Viviana Cano Vargas. Kelly Viviana Cano Vargas. Leidy Johanna Cardona Bedoya. Carolina Cardona Montoya. Daniel Felipe Cardona Sánchez. Daniel Felipe Cardona Sánchez. Aplausos. Geraldine Caro Cano. Mariana Carvajal Posada. Luisa Fernanda Casas Agudelo. Jennifer Castillo Castillo. Juan Andrés Castrillón Jaramillo. María Alejandra Castro López. Eduardo Alejandro Correa Lopera. Karina Correa Molina. Kevin Andrés Díaz Agudelo. Jader Andrés Díaz García. María Alejandra Díaz López. María Alejandra Díaz López. María José Díaz Valencia. María José Díaz Valencia. Javier Alfonso Duarte Martínez. Laura Duque Amariles. Leidy Viviana Duque Arroyave. Laura Victoria Fernández Osorio. Manuela Flores Gómez. Manuela Flores Gómez. Verónica Flores Pulgarín. Verónica Flores Pulgarín. María José. Mara isla. María José Franco Castañeda. Rakita Flores Gómez. Santiago Franco Zuluaga. Santiago también recibe una mención honorífica por su trabajo de grado titulado Homoerotismo y Heterogematividad, una aproximación a la hegemonía sociocultural que transversaliza el establecimiento de vínculos eróticos afectivos en hombres homoeróticos en la ciudad de Medellín. Felicitaciones. Jessica Johanna Galeano Ríos. Laura Estela Gámez Freyle. Gracias. María Noriana García Marulanda. Kelly Johanna García Masu. Kelly Diana Gaviria Gómez. Jason Gil Colón. Juliana Giraldo Blandón. Estefanía Giraldo Maya. Ana María Gómez Ramírez. Germán Camilo González Herrera. Natalia González Pérez. Paula Andrea González Zapata. Freddy Steven Guerra Franco. Malory Guisao Moreno. Carlos Albeiro Guzmán Zuleta. Carlos Albeiro Guzmán Zuleta. Juliana Hernández Gómez. Juliana Hernández Gómez. Juliana Hernández Gómez. Isaak Inestrosa Kopete. María Enid Olguín Agudelo. María Enid Olguín Agudelo. María Camila Hoyos Cardona. María Camila Hoyos Cardona. María Camila Hoyos Cardona. María Alejandra 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 Hoyos Cardona. Luisa Fernanda Hoyos Martínez. Luisa Fernanda Izaza Restrepo. Yoselin Dayana Jaraba Pino. Luisa Fernanda Jaramillo Álvarez. Daniela Jaramillo Puerta. Daniela recibe mención social por obtener el más alto promedio acumulado de calificaciones del programa profesional en psicología. Margy Lisset Jiménez Arteaga. Mateo Lara Cardona. Kelly Viviana Larrea Suárez. Ana María Loaiza Giraldo. Carolina Londoño Galvis. Daisy Marcela Londoño Londoño. Daniela Lopera Rodríguez. Daniela López-An Argel. Daniela López González. Luisa Fernanda López Usme. Laura Isabel Luján Pérez. Yuri Paola Manco Usuga. Yuri Paola Manco Usuga. Laura Estefanía Medina Cardona. Milena Margarita Mejía Tobón. Laura Camila Meneses Herrera. Mariana Menollos García. Rosa Mari Mercado Noriega. Rosamari Mercado Noriega. María Alejandra Molina Pulgarín. María Alejandra Molina Pulgarín. Jonathan Monsalve Cardona. Valentina Monsalve García. Vanessa Montoya Montoya. Vanessa Montoya Montoya. Estefanía Moreno Saldarriaga. Carolina Muñoz Patiño. Juan Andrés Murillo Perea. Daniela Naranjo Herrera. Daniela Naranjo Herrera. Juliana Ocampo Loaiza. Juliana Ocampo Loaiza. Juliana Ocampo Loaiza. Johana Mabeli Ochoa Mejía. Nicol Orozco Ibarra. Nicol Orozco Ibarra. Diana Marcela Ortega Ríos. Ana Salomé Ortiz Ramírez. Ana Salomé Ortiz Ramírez. Daniel Esteban Ospina González. Daniela Ospina Montoya. Jefferson Osa Quintero. Claudia Cristina Otálvaro Ocampo. Daniel Steven Pastor Zuluaga. Lina Marcela Patiño Zapata. Ingrid Juliana Pérez Montoya. Esteban Pérez Naranjo. Alvis Zuleima Pérez Serna. Jasmín Natália Piedraíta Olguín. Niúmsa Pino López. Sheila Catalina Polo Hernández. Elizabeth Quiseno Cano. Jessica Patricia Quintero Moreno. Jessica Yamile Quintero Tobón. Juan Esteban Quirós Sánchez. Juan Camilo Ramírez Hoyos. Paola Andrea Ramírez Mosquera. Paola recibe también una mención por su práctica exitosa con el proyecto titulado Fortalecimiento de las competencias del perfil global estudiante TDA. Melisa Restrepo Toro. Santiago Ríos Molina. Nicolás Ríos Saldarriaga. Nicolás Ríos Saldarriaga. Jessica Alejandra Rodríguez Vázquez. Jessica también recibe una mención por su trabajo de grado titulado Homorotismo y heteronormatividad. una aproximación a la hegemonía sociocultural que transversaliza el establecimiento de vínculos erótico afectivos en hombres homoeróticos en la ciudad de Medellín. María Valentina Romero Ramírez. Carolina Rúa Paniagua. Juliana Ruiz Carvajal. Juliana Ruiz Carvajal. Juliana también recibe una mención por su trabajo de grado titulado Homorotismo y heteronormatividad, una aproximación a la hegemonía sociocultural que transversaliza el establecimiento de vínculos erótico afectivos en hombres homoeróticos en la ciudad de Medellín. Juliana Ruiz Carvajal. Gcc Miriani Salcedo Urrutia. Diana Elizabeth Saldarriaga Montoya Luis Gonzaga Sánchez Espinal Isabel Cristina Sepúlveda Pernet Gloria Lisette Soto Lopera Jason Tavares Cortés Estefanía Tavares Olaya María Lunei Tavares Urrego Natalia Andrea Taborda García Jennifer Catalina Taborda Mejía Juliana Taborda Ocampo Cristian Camilo Taborda Quiseno Luisa Fernanda Tangarife Rojas Jessica Johanna Tapia Ramírez Erika Camila Telles Plata Sandra Milena Toro Hidalgo Valeria Daniela Torres Rincón Lizette Daniela Tuerquia García Lizette también recibe una mención por su trabajo de grado titulado homoerotismo y heteronormatividad, una aproximación a la hegemonía sociocultural que transversaliza el establecimiento de vínculos erótico-afectivos en hombres homoeróticos en la ciudad de Medellín. Freddy Alejandro Villada Posada Freddy Alejandro Villada Posada Juan de Daniela Zamora Velázquez Andrés Gildardo Zapata Echeverry María Estefanía Zapata Flores María Estefanía Zapata Flores María Estefanía Zapata Flores Señoras y señores Para orgullo del Tecnológico de Antioquia, de la sociedad y de todos ustedes, 155 nuevos profesionales en psicología. Me complace presentarles a continuación a la psicóloga Jessica Alejandra Rodríguez Vázquez, quien se dirige a ustedes a nombre de todos sus colegas. Buenas tardes, respetados directivos, docentes, administrativos, amados padres y madres de familia, familiares, amigos, compañeros y colegas. Es para mí motivo de orgullo y gratificación pronunciar estas palabras en representación de la Generación de Psicología 2022. Debo confesar que no es fácil poner en palabras la emoción que nos inunda ahora, pues este sentido de discurso viene lleno de gratitud, nostalgia y plenitud. Hoy los graduandos de Psicología concluimos una etapa, quizás la más significativa en nuestras vidas y aquella que guardará las más increíbles experiencias y aprendizajes, pero también es un día de inflexión, donde damos un salto definitivo hacia el futuro, contentos de saber algo más sobre quiénes somos, qué vamos a hacer y qué tenemos para ofrecerle al mundo. Durante estos años acumulamos experiencias y aprendizajes, recuerdos vitales que partieron también de la cotidianidad universitaria, como las peleas por los trabajos, los pasillos para dormir, las escaleras para descansar o charlar sobre la vida, o los momentos inolvidables al salir de parciales para comparar respuestas. Estoy casi segura que recordaremos con nostalgia el último examen, la última clase y la última presentación, acontecimientos donde cada uno ha dejado su propia marca. Qué bueno entonces recordar el primer día en nuestro TDA, puesto que a partir de aquel momento, las experiencias de la universidad transcurrieron a través de nosotros y esos cambios se reflejan en la forma en la que hoy vemos la realidad, el rol que ocupamos en la sociedad y el compromiso que tenemos como profesionales en procura de transformar el mundo y el entorno. Es una inmensa responsabilidad, sí, pero también es un decoro, pues nos preparamos con esfuerzo y dedicación, superamos y sobrevivimos una pandemia, días infinitos de confinamiento e incertidumbre, pero ante todo mantuvimos la esperanza y culminamos nuestra carrera. Hoy quiero recordarles también, compañeros, nuestros inicios en la universidad, en donde implementábamos actividades para reconocernos e identificarnos entre nosotros, sin saber cuán cercanos llegaríamos a ser. El día de hoy, compañeros graduandos, les propongo que hagamos esta actividad una vez más, miremos a quién tenemos al lado, porque hoy todos somos parte de lo mismo, hoy todos somos colegas, somos psicólogos. Por todo lo vivido, por este momento especial y significativo y por lo que nos viene, honramos con gratitud a todos los involucrados en nuestro proceso. En primera instancia, agradecemos a Dios en cualquiera de sus expresiones y forma de manifestarse en cada corazón, en cada vida. Gracias a Él, seguimos creyendo en las posibilidades. Gratitud inmensa a ustedes, nuestros invitados a celebrar en esta ceremonia, especialmente a los padres y madres de familia, pues estuvieron presentes con su apoyo incondicional, fuerza y tesón para celebrar los éxitos y sobre todo, sostenernos y animarnos en los momentos difíciles. Un gracias en mayúscula para los hermanos, amigos, parejas, hijos, por ser ese trasletón y ese motor que nos impulsa a ser excelentes en cada paso. Profes, para ustedes, además de gratitud, nuestra admiración, respeto, reconocimiento y colegaje. Esperamos verdaderamente encontrarlos en el camino laboral y académico venidero. Querido TDA, gracias por ayudarnos a construir un proyecto de vida. Desde hoy somos sus egresados. A todos, gracias por ayudarnos a descubrir nuestro lugar en el mundo. Este es un logro compartido. Finalmente, para nosotros los graduandos, felicitaciones, porque mantuvimos la motivación y la disciplina para culminar nuestra carrera. Deseo para todos lo más bonito de la vida. abracemos a nuestros familiares, amigos, compañeros, docentes, tomémonos muchas fotos y celebremos este día que recordaremos por siempre. Felicitaciones. Muy bien, y este es un momento muy especial. Hace algunos instantes en el discurso de quien preside esta ceremonia, había una frase muy bonita que dice que la gratitud es la memoria del corazón. ¿Y cuántas personas merecen la gratitud de todos ustedes en este momento? Seguramente muchas de ellas ya no están. Ya partieron a la eternidad. Pero otras están aquí con ustedes, o en sus casas, o en el corazón, o habitan en el alma de cada uno de ustedes. Yo le pido a todos los graduados, a todos los psicólogos y psicólogas que se pongan de pie, miren hacia la gradería, traten de ubicar a esa persona o a esas personas que los acompañan. Ofrézcales un aplauso, seguramente derramarán una lágrima. y a los familiares les pido que se levanten y que exhiban esos corazones porque ustedes en estos momentos están hinchidos de orgullo por estos nuevos profesionales del TDA. ¡Felicitaciones! 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 Muy bien. No, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. No hemos terminado. Tranquilos. Tranquilos que habrá un momento de éxtasis para que lancemos esos birretes. no nos vayan a tumbar por favor el techo. Muy bien. Vamos a concluir esta parte ceremonial con las notas del himno del Tecnológico de Antioquia. Bueno. Bueno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Bueno, arriba los ánimos chicos, ¿cómo están? Arriba, arriba esos ánimos ¿Cómo están? ¡Gracias! 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 En nombre del Tecnológico de Antioquia Mil y mil gracias por su presencia De nuevo felicitaciones Todo este espacio queda para que ustedes puedan tomarse sus fotografías Con sus familiares, sus compañeros Con todas las personas que están presentes en este lugar Una buena tarde para todos y todas Muchas gracias a toda la familia Les solicitamos para ir desplazándonos hacia la parte inferior de este escenario Y los grupos de graduados ya ingresados Gracias por ver el video